Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas, en esta ocasión voy a hablar sobre la Cruz Orlada, un símbolo al que Benjamín Solari Paravicini, uno de los mayores psíquicos de todos los tiempos, dedicó varias psicografías. Su amigo Sigurd Von Wurg, que fue ingeniero, parapsicólogo e investigador de fenómenos paranormales, nos habló del significado de esta cruz. Según él, el significado de la Cruz Orlada le fue transmitida una noche a Benjamín Solari Paravicini, y es similar a la Cruz Griega, que tiene los dos brazos iguales y la encontramos en casi todas las culturas precristianas como un símbolo sagrado. La hallamos en las civilizaciones de los egipcios, hititas, sumerios, asirios, caldeos, hindúes, persas, chinos, semitas, aztecas, mayas e incas. Y en Europa era venerada entre los celtas, vascos, griegos y germanos. En la época bizantina apareció en el interior y exterior de todas las iglesias y templos cristianos. La aplicación más conocida en la actualidad de la Cruz Griega está en el símbolo de la Cruz Roja y en la Cruz de Cáritas. Esta cruz tiene la particularidad de que revierte la polaridad negativa de un lugar en positiva, no importando en qué material esté hecha la cruz. Yo hice pruebas con el péndulo y con varas de radiastesia, y siempre marca lo positivo. Esto lo he mencionado en mi segundo libro sobre Paravicini. Una noche, Fray José de Aragón, el ángel guardián de Benjamín Solari Paravicini, le dictó lo siguiente. Hijo, esta noche llego a ti para decirte, escribe y dibuja. Es hora de echar a correr la palabra en amor, el amor en fe y la fe en santa paz. Se vive en una época bizantina, y como en esa ayer que brilló con Justiniano I, en esa ayer entró el caer de una civilización y el nacer de otra. Y en él, que después de caer y sacados de todo, la Cruz regresó, y de nuevo se supo algo de lo mucho que se había perdido. No quiero extenderme en historia, mas sí, quiero rogarte, dibuja algunos premonitorios, trazos, sobre lo que te daré. He pensado que es el momento de echar a correr la palabra en amor, el amor en fe y la fe con santa paz. Es el momento de decirlo, porque viene a la tierra el temblor de la ira, y la ira será ciega y cruenta. Por lo tanto, si ella es ciega, antes de que se desate, es preciso hacer ver que la cruz puede ser de nuevo símbolo de salvación y rescate de muchos que sin ver, podrán ver, y sin saber, podrán saber. He tomado la Cruz Orlada. Tú dirás, ¿por qué? Muy sencillo, hijo querido, porque Dios es Universo, y como el Universo es circular, tenemos que Dios es Círculo, por lo tanto, Dios es Universal. Esta cruz colocada dentro del círculo, que puede ser liso hurlado con llamas, símbolo sol, igualmente de Dios, será decir Dios, Cristo, será amor, fe, luz, si lleva el corazón en la unión de brazos, en el cruce de los leños. Tómala pues, hijo, habla de ella, entrégala, es la hora, envíala a nuestro muy amado hermano Sigur, que él igual, la podrá echar a correr, por medio de su pluma, en diarios y revistas del país y del extranjero. Colaboró siempre en ellos, por nuestra causa, y le estoy agradecido. Dile que es la hora de la Cruz Orlada. Dile que llegue a él, mi bendición, y renuevo mi agradecimiento, por la mano, en amor, puesta en nuestro libro. El argumento va en los dibujos, Fray José, servidor. A continuación van a ver una serie de psicografías, donde aparece la Cruz Orlada. Llega ya el día y la hora, en el que el monstruo, materia, detonará con sus fierros, y se derrumbará ante la santa verdad, Cristo, ante su santa Cruz Orlada, y ante el bendecido amor, llega la hora del sol. Llega la unificación de ideas, de procederes de razas, unificación de la Babel mundana, en la Cruz Orlada. Fuego, hambre, pestes, deceso, repite la campana justiciera, que se acerca al mundo, mas aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón, que pareció dormido. Viene el terror del oso, que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde, que no lo fue nunca. Y viene con él, la pobreza, el sin albergue, y con ellos, todas las detonaciones de la disgregación. Viene la oscuridad, y luego, la luz del sud, y la Cruz. Mundo que observáis atónito los hechos incomprensibles sin conmoveros. Mundo que permanecéis en el barro, y la habitas cómodo. ¿Qué pensáis del mañana? Diréis, mañana, el que venga lo arregla a su manera, que nosotros vamos con lo nuestro. Mundo, si bien os parece lo que dices, yo pregunto, ¿y luego qué haréis vosotros, cuando hayáis alejado, en deceso, mas no seréis en deceso? Cruz Orlada en Amor, la Nueva Fe Cruzado Santo de la Orlada Cruz Al mundo llega después del caos, el agua de la purificación, el agua que limpiará y otorgará la verdad de la luz, el agua que entregará la santitud de la fe, el agua que regalará la ferteza de la esperanza, el agua que realizará el amor en caridad, el agua que llega con Jesús, el agua que llega con la Cruz. Bebed la mundo. La Nueva Fe dirá, ha nacido una cruz, y ella es la de Bizancio, mas no lo será siendo, porque ella tendrá el círculo, Dios y el corazón. Amor, llega a la unificación de las ideas, de procederes, de razas, unificación de la Babel mundana, en la Cruz Orlada. Amor será en amor, sin distinguos, la nueva cruz será cruz en amor. El amor del milenio mostrará la cruz nueva de la renovada fe, y la cruz nueva será en el ámbito hermanando. El anónimo ser que se allega, tañendo la campana de voces, dirá traigo al mundo la linterna de la redención, porque las voces dicen, a los cuatro vientos, la verdad del agua, y la verdad de la cruz, mas traigo dos sobres, que ven, mas no dicen aún, dirán en el día del grito. Luz, amor, fe, casa de Dios, Pax, el hombre bloc, con el peso del mal, busca y atisba a Dios. Presto la sublimidad, del alto dirá, basta, y sean, los justos salvados, y los perdularios castigados, llega a Cristo, y con él su santa cruz. El mundo se hunde, y la mano en amor se alza, llega la Cruz Orlada. La ira, la ignorancia, la falsedad, el crimen, la concupiscencia, la falta de ubicuidad, la inmundicia alabada, el lado alzado, el bullicio buscado, el pecado encontrado en desvíos, la danza procaz, el desnudismo, la mancha infantil, el derrumbe religioso, y el ateo en su mentira, caerá en llantos, ante el advenimiento de la Cruz Orlada, y serán fe. Amor, campana, círculo de Dios, la nueva fe dirá, ha nacido una cruz, ella es la de Bizancio, mas no lo será siendo porque ella tendrá el círculo Dios, corazón amor. El mundo caerá hacia el espacio, mas la cruzada del nuevo símbolo, cruz en corazón, cruz orlada en amor, Cristo, círculo Dios, le ubicará. Llega a las cruzadas, y serán legión, cruz orlada. Cruz en amor, cruz orlada, Cristo. La nueva cruzada comenzará con los humos, tres serán, y tres serán sus etapas. Cruz orlada, amor en amor, y Cristo. La nueva fe transformará la civilización deshecha. La cruz orlada dará fe. La nueva cruz derrotará el ateísmo. Orla sol, amor, luz. La nueva cruz y la iglesia renovada. Pax, amor. Llega ya la nueva cruz orlada. Peregrinos cruzados, correrán los ámbitos pregonando la verdad de la cruz orlada. El mundo será en amor. Comienza el advenimiento de la cruz orlada. Aún lo impide el caretón hipócrita de la civilización revolucionaria y el martillo de la gastada voz que fue rebelión y cae en fatiga. Comienza el amor. La